Me gusta mucho ser libre. El tatuaje lo descubrí desde que tenía 14 años hasta el día de hoy. Es un estilo de vida, todos los días respiras diseño, dibuja ideas. No parás nunca físicamente y mentalmente, que la cabeza está todo el día dando vueltas, pensando en tal o cual obra. Entonces te convieres como una máquina. A veces estamos con un cliente 12 horas trabajando todo el día y vas perdiendo energía. Entonces la recuperación de energía en verdad en este trabajo es súper necesario. Me levanto en la mañana pensando en el tatuaje que voy a hacer y me apuesto en la noche pensando en el próximo proyecto que voy a realizar. Me ha dado todo el tatuaje.